por eso el club debe volver a la municipalidad lo hemos dicho hasta el cansancio pero como bien dijo mi hermano Rudy Girón en estos momentos de crisis es donde se sabe qué capacidad tienen los directivos el club es robado por los vías y lo tienen que devolver y tienen que ir presos en nombre de Dios por eso el club debe volver a la municipalidad hacer una alianza pública privada con un amplio club de socios elecciones cada dos o tres años con una sola reelección no como los alcaldes va que se pueden elegir toda la vida con una sola reelección con auditorías internas y externas y generar ingresos a la municipalidad de Guatemala en vez de robarle millones de quetzales al estado al estado como lo ha hecho la familia vía a través de un bien estatal porque el club municipal pertenece al estado de Guatemala a través de la municipalidad de Guatemala es decir el club debiese reportarle darle un cheque mensual a la municipalidad por las ganancias que generó la alianza pública privada no generar plazas fantasmas como lo hicieron los vías y están siendo perseguidos por la ley por ese tema por esto por esta y muchas razones más no es que nosotros sólo hablemos por hablar ya en un tribunal de sentencia el tribunal ha ordenado al ministerio público específicamente escuchar a la fiscalía contra la corrupción claro palabra mayor a la fiscalía contra la corrupción se investigue todo este tema todo este tema de la propiedad del club de las plazas fantasmas y la finca el trevor que es un tema al cual el presidente amatei le tiene que entrar a través de bienes del estado con su ministro de finanzas por eso el club debe regresar a la municipalidad con una alianza pública privada hacer una extensa una extensa lista de socios y generarle ganancias a la municipalidad de Guatemala por eso es que hoy es el día que el club debe dejar de ser de estos malparidos de los vías que están demostrando en crisis no tener la capacidad para responder a las expectativas del único grande de Guatemala municipal déjenle de robar a los días cuánto le robaron los días cuántos años son en 1986 lo agarró el degenerado de Ernesto vía hoy es en el 2015 gracias a una gestión de pasión roja de marlon puente perdón ya no existen las plazas de la muni se las quitaron en el 2015 después de 29 años de estarle robando al estado la familia vía millones de millones de quetzales hoy es el día hoy es el día que el club debe regresar al estado incluso para que el estado empiece a beneficiarse de una de sus propiedades que es el club municipal que hoy está secuestrado por los malparidos de la familia vía